Tu semana no puede terminar sin tener un encuentro cercano con el Señor Jesús. Detente, porque Él tiene mejores planes contigo que los tuyos. Las cosas se darán al tiempo que Dios ve favorable para ti. No al tiempo que tú la quieres, sino en el tiempo que te he preparado para manejarla. Por eso que la puerta que quiere que se abra se va a abrir en el tiempo que ya tú estés más duro para atravesar esa puerta. Este domingo no puedes faltar a Casa de Dios para las Naciones, el epicentro de milagros sorprendentes y acontecimientos extraordinarios. No faltes, 1015 Minnesota Avenue Kansas y Kansas, donde un milagro espera por ti.